El Hospital Emiro Quintero Cañizares progresivamente ha habilitado varios servicios, es por esto que informan a toda la ciudadanía ocañera que se ha abierto la agenda de citas para varias especialidades disponibles dentro de la institución, que podrán ser apartadas vía WhatsApp o de manera presencial cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Que ya hay unas citas que tienen pues agenda abierta, tienen alguna disponibilidad, ellas son geriatría, pediatría, nutrición hidratética, psiquiatría, otorrinolaringología, cardiología, cirugía general, maxilofacial, oftalmología, nefrología, neurocirugía y psicología. Los horarios de atención es de 7 de la mañana a 8 a 12 del día y de 2 a 5 de la tarde. Asimismo también esa estrategia se está haciendo de dos maneras. La primera es a través de un WhatsApp corporativo que tiene la institución y la segunda presencial. Las personas pues que si no tienen de pronto la estrategia del WhatsApp corporativo pueden venir pues a la oficina del CIAO y le entregan la cita. De la misma manera el hospital estará implementando un nuevo servicio para apoyo psicológico en tiempos de crisis. El hospital Emreo Quintero Cañizares junto con la alcaldía municipal han creado pues un centro de escucha Cuenta Conmigo. La idea es que un psicólogo pues a través de vía telefónica los atienda y les pueda pues brindar alguna solución alguna. La psicóloga que está pues pendiente de estos casos es Laura Estefanía Rueda Quintero, el cual pues el número corporativo también es el 312-493-3610. Los horarios de atención es de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 a 5 de la tarde. Recuerde que el hospital tiene abierta la agenda para apartar citas en geriatría, pediatría, nutrición y dietética, psiquiatría, otorrinolaringología, cardiología, cirugía general, maxilofacial, nefrología y neurocirugía. El número para apartar citas es 311-459-7395. Allí se debe enviar un mensaje dejando los siguientes datos, orden médica, autorización de la EPS, número de teléfono y número de cédula. Esa misma documentación se debe entregar de manera presencial en caso de no contar con la herramienta de WhatsApp.